¿Qué tal? Buenas tardes ya. Me da muchísimo gusto y me honra poder conducir este conversatorio en línea, número 19, organizado por Zipina, por la Secretaría de Gobernación, para hablar del tema de infancia. Hoy está dedicado al trabajo infantil. El foro ha sido titulado Camino de Empobrecimiento. El pasado, justamente, 12 de junio fue, la semana del 12 de junio, ocurrió el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Y, bueno, observamos números siempre preocupantes para nuestro país. Después de Brasil, es el segundo donde este malestar, donde esta problemática se presenta con mayor intensidad. Y podemos presumir también que ahora, con la pandemia del coronavirus, que ha sacado muchísima gente de trabajar a la calle, y lo constatamos que nos recorremos las calles, las avenidas de nuestras ciudades, pues, particularmente, se observan niños de vuelta en la calle, trabajando, viendo recursos, haciendo lo que sea posible para llevar dinero a casa. Y, pues, este es el tema que nos convoca el día de hoy. Quiero agradecer mucho a las organizaciones aliadas, a trabajo infantil, perdón, a tejiendo redes, a la dirección de asuntos religiosos, insisto, a propios y finas de gobernación, por permitirnos en esta plataforma darnos cita, una cita amplia. Agradezco mucho a Ricardo, mucho en particular, que me haya invitado a este esfuerzo. Y, pues, hoy se encuentran con nosotros José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo del CONEVAL. Está también Mario Luis Fuentes, académico de la UNAM, y especialista justamente en políticas y derechos sociales. Estará también Silvia Novoa Fernández, ella es directora de World Vision México. Justamente vamos a hablar hoy en este ciclo de conversaciones sobre trabajo infantil. Sí, la mecánica, pues, sigue patrones que se han seguido previamente. En un momento más vamos a mirar o escuchar un video justamente que sitúa el tema. Y después le daré la voz hasta por un lapso máximo de siete minutos para cada una de las participantes. Y nos vamos a seguir en una serie de tres rondas, posteriormente a esta intervención, justamente para abordar con mayor foco o detenimiento algunos de los temas expuestos en las intervenciones iniciales. Este conversatorio tiene previsto durar hasta 90 minutos a partir de ahora. Así es que, si me permiten, comenzamos primero con el video y posteriormente le daré la bienvenida personal a cada una de las personas intervinientes y también, pues, escucharemos sus participaciones. Si me permiten, entonces ahora veamos el video. Por ejemplo, en la mañana te levantas para irte a trabajar como de las seis, pues, lo normal ya empezaban a las seis o pasito de las seis. Pues, pues, como les dije, que los sábados y domingos también trabajo. Para, así, pues, una ayudita con mi mamá, puedo darle a alguno un dinero, así, pues. Yo no voy a la escuela, dos años ya, pero ya apenas sigo iniciando primero de secundario. Pues, por algunos que no tienen sus papás, pues, sí, porque tienen que mantener a su mamá. Acarrear la tierra y el ensorbe y las cenizas y el distiero. Les echan llantas, garras y leña. Eso es lo que no me gusta, las ladrilleras, porque con el humo que sale del horno, hace daño en los pulmones. Pues, en los ojos, pues, casi siempre andamos tapados. Así nos ponemos lentes, entonces, pues, no, es que en vez de nada así, sí los tenemos bien hinchados, todos rojos. En vez de cuando están aquí y entra por acá el estiérco, se nos meten a hacer los ojos. Pues, así cuando andamos acarreando ladrillos, nos machucamos, todos cortados de los dedos, en vez de, se nos cortan los dedos con los machucones de los ladrillos. Nomás es la tarde. Mucho tiempo no. Nosotros hicimos unas propuestas de soluciones para que el gobierno nos pueda ayudar. Que nos pueda ayudar a terminar los estudios, que nosotros los adolescentes tengamos una mejor vida, que nos puedan brindar un trabajo mejor, una buena alimentación, que tengamos medicamentos en el hospital, tener una mejor seguridad de policía, que no haya delincuencia en el país y que no haya violencia niñas y jóvenes. Pues, vamos a llevarles de comer. Mucho fútbol y como que me gustaría jugar o así, entrar en equipo y todo eso, la verdad. Sí, como que... Pudiéramos organizar un equipo para nuestro, nuestro aquí, nuestra galera, pues. Tal vez nuestro dibujo. Son caminos que están conectados con la presidencia. Y nosotros nos gustaría que todos los de la ladrillera, tanto niños como adolescentes, jóvenes y adultos, puedan hablar con los de la presidencia para lo que les hace falta. Aquí tenemos testimonios que nos dejan en claro de qué tamaño es la gravedad y, en efecto, cuánto daña en la trayectoria vital de una persona que ingrese al mercado de trabajo a edad temprana. Cuánto daña el que no pueda contar con estudios, con formación académica, el que no pueda contar con un espacio amplio donde respire su infancia y, por lo tanto, donde su desarrollo psicoemocional justamente ocurra cuando tiene que ocurrir y no se adelanta en etapas, cuando se adelanta la edad adulta. Y, en efecto, pues, cuánto de la salud, por el tipo de trabajos que se entregan a niñas y niños, puede también verse dañada. En fin, un conjunto de argumentos que están ahí para abrir la discusión. Y, si les parece, pues, déjenme darle primero la palabra a Silvia Novoa para que, desde su voz y su experiencia como directora de World Vision México, nos ofrezca una primera intervención. Posteriormente, se la daré a José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de CONEVAL. Y, finalmente, a Mario Luis Fuentes, académico especialista en derechos sociales. Aprovecho de entrada para saludarles a los tres y agradecerles mucho que hayan aceptado participar en esta conversación. Esta conversación que, en este momento, cuenta ya con casi, bueno, 570 participantes y creciendo. Saludos a los tres y tiene, en este momento, la voz Silvia Novoa Fernández. Muchísimas gracias. Un saludo a todos nuestros, mis compañeros panelistas y muchas gracias a Ricardo Bucio y el CIPINA por esta invitación. Bueno, pues, para los que no nos conocen todavía, World Vision es una organización humanitaria global que está enfocada en que los niños, niñas y adolescentes de las comunidades más vulnerables puedan vivir libres de violencia, protegidos y que sus comunidades sean sustentables. Trabajamos a nivel comunitario con los mismos niños y niñas, pero también con todos los actores sociales dentro de la comunidad. Entonces, desde World Vision México, nuestra experiencia y conocimiento en este tema del trabajo infantil viene de este trabajo comunitario y en especial de proyectos como el proyecto Campos de Esperanza, que se está enfocado específicamente en eliminar el trabajo infantil en las comunidades cañeras y capitaleras. Es una problemática el trabajo infantil socialmente aceptada, normalizada en muchos casos, que vulnera los derechos a la educación, al descanso, al esparcimiento, a la supervivencia incluso y al desarrollo, a la no discriminación, entre muchos otros temas. Entre los factores que potencian el trabajo infantil hay un aspecto, desde luego, cultural, al considerarse en muchas familias como una actividad formativa, además de contribuir a la generación del ingreso familiar, donde los roles de género son evidentes, afectando de manera diferenciada a niños y niñas. Hay un aspecto también económico ante la necesidad de generar ingresos, la cual se debe a la falta de oportunidades laborales y de autoempleo para las familias en comunidades vulnerables. Además, pues ahora con los efectos del COVID-19, estamos en un riesgo de un incremento acelerado, como ya se dijo, del trabajo infantil, debido a la reducción de crecimiento. Y una de las experiencias clave que nos ha permitido abordar la problemática es este programa que les comentaba de Campos de Esperanza. Este programa tiene varios componentes, un componente muy concreto de comunicación específicamente enfocada a promover el cambio de comportamiento en las comunidades agrícolas migrantes, para que les permita reconocer y realizar acciones para prevenir el trabajo infantil y sus efectos, y velar por el cumplimiento de los derechos laborales. Tiene también un componente de educación para promover y fortalecer los servicios de educación formal, pero también los no formales, los que los niños también tienen derecho, ya lo mencionaban en este video, el derecho al juego, el derecho a tener estos espacios de esparcimiento, a fortalecer su autoestima. Y, pues, específicamente con las familias en migración interna, especialmente agrícolas migrantes, se enfoca específicamente en incrementar la retención escolar y brindando habilidades y competencias para que puedan acceder a un futuro, en un futuro a un trabajo decente. Es un tema fundamental en este particular de la educación, la portabilidad de los servicios. Entonces, nos hemos encontrado con que los jornaleros que emigran de un estado que los expulsa a un estado que los acoge y después cuando regresan, no existe esta portabilidad de los servicios y muchas veces se quedan fuera del acceso a sus derechos a la educación, a la salud y a la seguridad social, especialmente estas familias jornadeas. Entonces, ahí se requiere una voluntad política de gobiernos estatales, pero también municipales para que los niños puedan incorporarse a una escuela cuando llegan con sus familias a las zafras, a las pizcas de los diferentes cultivos, pero también puedan regresar a sus comunidades y reincorporarse también a la escuela. Hoy el promedio de educación de estos niños jornaleros mayores de 15 años es de cuatro y medio años de escuela y si nos enfocamos solo en mujeres es aún más bajo y pues todos sabemos los riesgos que corren los niños que están fuera de la escuela. También otro tema importante en los que nos enfocamos es en las cadenas productivas, en reforzar el conocimiento y las capacidades de las asociaciones de productores y de sus miembros en cuanto a lo que es el trabajo infantil, las condiciones de trabajo y de seguridad en el trabajo de acuerdo con el marco legal. Pero también es importante trabajar con las grandes empresas globales que comprendan que el desarrollo social y económico de las comunidades que les venden estas materias primas y en especial la eliminación del trabajo infantil es un asunto que debe estar en el centro de su estrategia de negocio, no como un programa de responsabilidad social, por ahí extra. Debe estar en el centro de su estrategia de negocio porque las consecuencias de no hacerlo son graves y de largo plazo. La violencia, el crecimiento de la población adolescente y joven que se incorpora a trabajos ilícitos y a la delincuencia, entre muchas otras consecuencias, así como las sanciones económicas que puede tener el país y su consecuente pérdida de competitividad en productos en donde no se ha eliminado el trabajo infantil, también es un riesgo grande. La incidencia en políticas públicas es otro de los componentes de este programa. Coordinamos con el Gobierno de México el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos, tanto a nivel federal como estatal y municipal, sobre todo, impulsando el cumplimiento de los derechos laborales en las comunidades agrícolas y la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Lo quiero dejar ahí en esta primera intervención y ya daría un poco más de detalles en las siguientes. Muchas gracias. Es una mala idea que el moderador apague su micrófono, así que pido una disculpa. Disculpa, que me estaba refiriendo con elogio amplio al secretario del Coneval, el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo. Ahora le toca a él entregarnos su primera participación de esta ronda, sobre todo a partir de esta evaluación que hace Coneval de los indicadores que producen vulnerabilidad y pobreza en nuestro país y cómo se vinculan con la niñez. Será interesante saber ese conocimiento, ese manejo de datos, cómo puede ilustrar el fenómeno que estamos abordando hoy. José Nabor Cruz Marcelo, adelante. Muchas gracias, Ricardo Rafael. Un gusto estar con las colegas Silvia Nova, el estimado Mario Luis Fuentes. Agradezco también a Ricardo Guzio la invitación, siempre con un gusto participar en todos los eventos de disciplina. Y justamente para que sea de mayor elocuencia la información que les voy a compartir, les comparto la pantalla de mi presentación, donde hay algunos relevantes que seguramente el auditorio lo estará ya dando seguimiento en cuanto a desafortunadamente las condiciones de pobreza de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Muy rápidamente, Coneval tiene por normatividad la obligación de medir de manera multidimensional la pobreza en nuestro país. Si bien el tema del ingresos es una variable relevante, importante, pues también tenemos otras seis carencias. Rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y alimentación. Tenemos a partir de ahí este esquema donde claramente convergen las carencias sociales, de estas seis carencias sociales, quien mantenga de una a tres e ingresos por debajo del valor monetario de la línea de pobreza será considerado como pobre moderado, pero quien tenga cuatro, cinco, seis carencias reportadas y con ingresos por debajo del valor monetario de la línea de pobreza extrema, es decir, el valor monetario de la canasta alimentaria, pues es considerado como pobre extremo en nuestro país. Creo que el propio objetivo de este conversatorio muestra la importancia de establecer un diálogo constante sobre la pobreza de las niñas, niños y adolescentes, pero claramente, pues nosotros vemos desde Coneval los efectos irreversibles en el futuro del país, tanto en el corto y mediano plazo, si no se atiende y no se prioriza en políticas públicas a este sector de la población. Y ahora sí, para entrar de lleno, algunos de los datos muy puntuales y preocupantes que tiene la niñez en nuestro país. Si comparamos con el total de la población, el último dato que vimos a conocer el año pasado de la pobreza multidimensional en nuestro país, un poco más de 41% de la población, del total de la población, era considerado como pobre. Pero si tomamos solamente el grupo etario de menores de 18 años, en ese sentido, casi el 50% de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país están reportando situación de pobreza. Si tomamos en cuenta el rango de población de 12 a 17 años, que dada la caracterización de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, podemos tomar ahí este rango de edad para ver los jóvenes, los adolescentes que están trabajando, pues vemos que hay un comparativo entre los menores de 12 a 17 que no trabajan, con un reporte agregado del 45% de situación de pobreza, pero claramente se dispara por arriba del 50% los menores que sí trabajan. Hay desafortunadamente, y sobre todo en este comparativo 2008-2018, un mayor porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que sí tienen que trabajar y que están en condición de pobreza. Cuando ya empezamos a analizar por grupos geográficos, en esta dicotomía que siempre menciono, en la parte rural versus la parte urbana del país, claramente hay un mayor porcentaje de niñas y niños adolescentes que habitan las zonas rurales del país, aquellas de menos de 2.500 habitantes o mayores niveles de pobreza. 61.5% para 2018. Y si ustedes se fijan, esta franja morada, que es la de pobreza extrema, pues prácticamente se triplica con un 18.2% de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema que habitan las zonas rurales del país. En cuanto a la población indígena, si hacemos el comparativo contra población indígena, de igual manera, niñas, niños y adolescentes, pues el dato es abrumador y muy, muy preocupante. 77% de niñas, niños y adolescentes de nuestro país para 2018 reportaban situación de pobreza. Y de ese 77%, el 33% en situación de pobreza extrema. Si vemos, y esto es un parte de información que no es muy usual que la expongamos a partir del enfoque multidimensional, pero que se puede obtener a través del módulo de condiciones socioeconómicas que nosotros también estimamos por parte de Coneval, pueden observar el porcentaje de la población, de igual manera, niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, de acuerdo a la escolaridad del jefe de hogar donde habitan. Y claramente se ve una disociación muy fuerte entre jefes de familia sin escolaridad o con primaria incompleta, donde se sitúan que las niñas, niños y adolescentes de estos hogares alcanzan hasta el 73% de situación de pobreza con un porcentaje igual, importante, preocupante, pobreza extrema. Pero si lo comparamos con los hogares con jefatura de hogar de secundaria, que el jefe, la jefa o el jefe de hogar tenga la secundaria completada o estudios medios o superiores, el porcentaje de pobreza de niñas, niños y adolescentes cae hasta 38%. Un poco también haciendo el comparativo entre hogares nucleares, hogares ampliados u hogares compuestos, pues prácticamente el porcentaje de pobreza oscila entre el 40, el 50, 52% para dos de 2018. Y también si vemos el comparativo que no me parece también importante, hogares de hasta cuatro integrantes, hay niñas, niñas y adolescentes de cero a 17 años en situación de pobreza, pero en hogares con cinco o más integrantes, es decir, un hogar con muchos más miembros e integrantes, la situación de pobreza de niñas, niños y adolescentes se dispara hasta 56.5%, reitero, para 2018. Acá este tema también es importante porque prácticamente de 2008 a 2018 se mantiene en un, yo diría, en un promedio de 2.5 millones, el último dato es 2.8 millones de personas, de adolescentes de 12 a 17 años que trabajan. Esto había un promedio importante, una situación relevante, y si podemos, recordando las seis carencias que yo les mencionaba que ocupa Coneval para hacer la medición de la pobreza multidimensional, pues es claramente en los adolescentes la carencia por el acceso a la seguridad social la que más están reportando, sobre todo los menores que trabajan, que es la segunda barra que se grafica en esta imagen. ¿Qué nos puede decir esta información? Pues básicamente que los adolescentes que tienen la necesidad de estar laborando, pues se lo hacen en condiciones precarias sin ningún, o mayoritariamente sin ningún mecanismo de protección social. Reitero, más del 80% de adolescentes de 12 a 17 años que trabajan, no cuentan o reportan la carencia a la seguridad social. Y si lo vemos por la distribución de adolescentes de 12 a 17 años que trabajan por los deciles de ingreso, pues desafortunadamente se observa que en el primer decil, es decir, en el decil de menores ingresos donde se ubican las mexicanas y mexicanos más pobres del país, pues el 15%, casi el 16% de los adolescentes de 12 a 17 años tienen que trabajar. Cuando lo comparamos con el noveno o el décimo decil, pues esta cifra se contrae hasta tres veces. Claramente en la media de los deciles, 4, 5, 6, pues un poco más del 10% de los adolescentes tienen que trabajar de igual manera con cifras de 2018. Un poco también haciendo, obteniendo la información del índice de tendencia laboral en la pobreza que publicamos trimestralmente en Coneval, pues observamos cómo desafortunadamente el promedio de ingresos, perdón, la pobreza laboral de los niñas, niños y adolescentes, pues se sitúa por arriba en un promedio mayor al promedio nacional. Este último de 35.7% en cuanto al último dato del primer trimestre de 2020. Y voy a dejar esta lámina, pero me parece también muy reveladora en este mismo tema de pobreza laboral, es decir, aquellas personas que no cuentan con los ingresos para al menos tener el consumo de la canasta alimentaria de manera mensual, vemos mapeándolo a nivel estatal cómo desafortunadamente los estados del sur del país, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, cuentan con porcentajes entre 45 y más del 50% de adolescentes de 12 a 17 años pues que tienen pobreza laboral, es decir, que están empleándose pero con ingresos por debajo del valor monetario de la línea de pobreza. Claramente la parte norteña del país pues ubica adolescentes con pobreza laboral por debajo del 35%. Aquí nos enfrentamos con los últimos datos justo precrisis, precontingencia de la COVID-19 pues que los adolescentes sobre todo a partir de los datos reitero que nos proporciona Inegi Coleno, los adolescentes que tienen la necesidad de trabajar en nuestro país al menos con los datos nacionales y estatales pues si lo tienen que hacer en condiciones sobre todo de mucha precariedad laboral con un muy bajo esquema de protección social e indudablemente serán también de los grupos de población que tendrá esta afectación dado el parón económico que estamos viviendo ya desde hace prácticamente dos veces y seguramente y lo más preocupante también que en el momento que se reactive toda la parte económica del país seguramente regresarán al mercado laboral pero continuando con este esquema de precariedad laboral que desafortunadamente ha sido la constante en el país yo hasta acá dejaría la primera intervención gracias Muchísimas muchísimas gracias José Nabor y bueno pues ahora vamos a escuchar la intervención de Mario Luis Fuentes quien se prepara también para participar en esta primera ronda adelante Mario Luis me escucha me dice aquí esto sí ahora sí ya tiene sonido Mario Luis adelante muchas gracias bueno gracias por la invitación Ricardo Bucio gracias por dejar participar con amigos como Rafael y Nabor y Simia Novel lo que nos acaba de presentar con Eval nos da cuenta de la enorme realidad los factores estructurales que dan dimensión de esta situación de alta vulnerabilidad de estos niños ni adolescentes que se encuentran trabajando atrás de esto me refiero a algunos elementos o sea no hay duda que este transferencia intergeneracional de la pobreza tiene que ver con estos niños que viven en hogares con hacinamiento en hogares donde sus padres tienen baja escolaridad y estos elementos están ahí activos mientras esos elementos estructurales detonantes del trabajo infantil no se aminoren lo que se haga digamos ya cuando los niños están en los trabajos pueden ser simplemente importante en términos de reducir la vulnerabilidad que viven pero no estamos resolviendo los problemas estructurales que nos pueden dar cuenta de que lo que detona el trabajo infantil es un México de pobreza de marginación de desigualdades y un otro elemento que es importante y a vos lo pone ahí enfrente con Eval es que en nuestro país la pobreza tiene rostro de infancia es realmente la dimensión que implica saber que 8 de cada 10 niños indígenas son pobres con algo que sabemos muy bien todos los que trabajamos estos temas esto es de acuerdo a los indicadores de Coneval que como mismo Coneval ha establecido son indicadores mínimos si pudiéramos incrementar un poco ese indicador sería pavoroso déjeme decir un tema que es una discusión permanente en estos indicadores Coneval no está acceso digamos a un mundo sin violencia hoy la violencia es un elemento que empobrece brutalmente hogares y niños si tuviéramos una octava carencia nos daríamos cuenta que esta dimensión es enorme por otra parte está elementos que y me quisiera referir porque creo que es es que el COVID la pandemia del COVID va a acentuar brutalmente por una parte una dimensión de la mayor complejidad a diferencia de otras crisis hoy los hogares no pueden lanzar más niños o integrar a su familia a las calles porque las calles han estado cerradas esto lleva a un gran empobrecimiento es decir la calle no solo es un lugar de tránsito es un lugar de sobrevivencia es un lugar que puede ampliar esa casa hacinada en la cual la esquina se convierte en el patio en lugar de practicar con los amigos la enorme realidad es que el confinamiento tendrá y está teniendo efectos muy importantes con un elemento que yo pongo a consideración yo no veo que la pandemia no hay ningún indicador de la pandemia esté llegando digamos a un pico al contrario estamos a la mitad en medio de la pandemia la pandemia se va a prolongar enormemente esto nos lleva que el ingreso en los hogares está cayendo el ingreso en las unidades familiares está cayendo brutalmente el impacto es más malnutrición más situación de vulnerabilidad uno de los temas que está asociado es consumo de sustancias ilícitas más comportamientos no deseados es decir la pandemia va a transformar y va a generar procesos de explotación mucho más agudos por eso creo que la exhortación que hace Silvia Novoa es muy importante los empleadores van a tener que tener un papel mucho más importante este me cuesta trabajo llamarlo estrategia de negocios yo daría yo diría tener un sentido de cumplimiento de los derechos humanos de todos pero sin duda hoy estamos ante la realidad que los poco empleo las pocas empresas grandes tienen que ser mucho más solidarias mucho más radicales en términos de subir un compromiso y cuál es el compromiso el interés superior de la infancia porque hay un elemento que hemos mencionado que con eso concluiría estas prácticas estas actividades que ponen alto riesgo a los niños también reflejan una enorme fragilidad del Estado la Secretaría del Trabajo no tiene suficientes inspectores laborales para asegurarnos que los niños que no están en edad de trabajar por ley no estén en trabajos peligrosos o sea también es real que en los últimos 10 años la Secretaría del Trabajo ha vivido una enorme erosión de sus capacidades de cumplir la ley y la norma esto se ha acentuado en los últimos años y sobre todo en los últimos 18 meses en el cual se ha realmente reducido la inspección laboral si esto no se impone en el centro la exhortación el esfuerzo de World Vision y otras no puede porque se requiere realmente que se cumpla la norma y la ley y ahí tenemos la debilidad de la Secretaría del Trabajo de las instituciones responsables de esto y creo que no podemos dejarlos de mencionar con el elemento que creo que es el más el más grave en términos de nuestra generación hoy sabemos y así hay que asumir que estos niños que tienen trabajando que están trabajando que tienen muy baja escolaridad o déjenme usar el término del pasado tienen muy bajo capital humano pero más allá de eso es que hay un colapso en la economía y en las oportunidades de trabajo sobre todo para los jóvenes estos niños estos jóvenes van a requerir que no tenemos no tengamos la expectativa de que es escolarizarlos a ver si logran capital y a ver si los mercados se expanden para contratarlos en condiciones dignas eso no va a ocurrir por lo menos en esta generación por lo cual el planteamiento es necesitamos más inspección laboral para que los niños no estén en situaciones de tanto riesgo y una construcción de un sistema de protección y asistencia social porque estos niños van a ser adultos muy rápidos sin capital humano con grandes condiciones de explotación y lo único que nos queda es vigilar el cumplimiento de las normas y sobre todo que haya realmente un compromiso de derechos humanos de las grandes empresas yo lo dejaría ahí Ricardo muchísimas gracias Mario Luis pues aquí concluye esta primera ronda de participaciones iniciales si esto fuera tenis esto fue el primer saque de cada uno de ustedes les agradezco muchísimo Silvia, José Nabor y Mario Luis y déjenme arrancar la siguiente ronda pues con una pregunta que resulta obvia para esta charla el país en distintos momentos ha ensayado políticas y sobre todo transferencias de recursos que lo que tuvieron o tienen como propósito es romper el llamado círculo o ciclo de la pobreza si se logra estimular en las familias para que se priorice la educación sobre el trabajo infantil eso para esa generación y la siguiente significa un asalto un cambio importante las políticas públicas porque provienen de las ciencias humanas están sujetas a la tragedia o a la virtud del ensayo y el error y después de algunos años algunas décadas el país ha ensayado se ha equivocado ha vuelto a ensayar y esos ensayos y errores llevan distintos nombres déjenme ponerlo desde muy atrás en el IMSS Compramar pero sobre todo más recientemente en Oportunidades Prospera ahora las distintas becas Junito Juárez y otras todas incluidas en el padrón del bienestar quisiera preguntarles ¿qué de estas políticas es rescatable? ¿vale la pena colocarla hoy colocar digamos sus virtudes como pieza confirmada que hace que este círculo de la pobreza se rompa y que hemos aprendido que no deberíamos hacer más? y en este sentido si me veo obligado por parte aguas en políticas públicas que implicaba la Cuarta Transformación también preguntarles si los nuevos apoyos digamos o los apoyos evolucionados dentro de los padrones del bienestar podrían estar hoy ayudando justamente a romper este ciclo ¿cómo y qué esperarían en una evaluación futura que pudiesen mejorar para esta problemática? Aquí los dejo y si quieren ahora empezamos al revés no voy dependiendo de la ronda modificando el orden de las participaciones si me permiten esta ronda de la Margarita y los fuentes que reaccione justamente a esta pregunta después de pedir a José Nabor y finalmente a Silvia en la espera de que recibamos preguntas de parte del público y también quiero aprovechar antes de entregar la palabra pues para agradecerle muchísimo muchísimo a Erika Orgoñez y a Noé Romero por la interpretación de lengua de signos mexicanos de la cual nos estamos beneficiando en este ejercicio en este conversatorio pues adelante Mario Luis hago un muy breve recuento histórico porque es importante ponerlo en la mesa en el siglo XX a partir de los 60 y antes obviamente había otras expresiones el construir un instrumento que protegiera la infancia o que asistiera a la niñez o que posteriormente pretendiera aspirar a construir un sistema nacional de desarrollo integral de la familia fueron sin duda planteamientos que no llegaron a madurar ni a concretarse el mejor de los casos algunas de estas instituciones en sus etapas podían pretender proteger a los ya vulnerados a los ya fracturados y de eso da cuenta las casas hogar las casas de asistencia niños y niñas etc. siempre con una enorme carencia de recursos y siempre con una enorme fractura porque el sistema DIF nunca fue sistema y nunca logró articular lo que en los 90s 80s 90s se construyó como gran tesis es el desarrollo integral de las familias lo que podría evitar la fractura el hecho es que más allá de ser un logo y un planteamiento el DIF y el sector público de los 70s 80s 90s nunca construyeron políticas públicas para fortalecer a las familias de alguna manera se asumió y después se llaman los 90s que se llaman espacios privados dentro de este proceso fue ya muy tarde y probablemente niños en solidaridad es la primera expresión que retoma lo de proclamar en reconocer que la pobreza tiene un rostro de infancia y se genera una serie de programas que son los antecedentes a esta idea fuerza y propuesta de los 90s de construir un programa de transferencias monetarias condicionadas que lograra romper como bien dice Ricardo Rafael el ciclo intergeneracional de la pobreza el programa que sin duda tuvo como todos los programas en su momento una gran valoración tuvo dos supuestos que no se cumplieron primero el sector salud y educación que eran los dos sectores que debían apoyar la construcción de capital siguieron transportando grandes carencias en su capacidad de generar una educación de calidad y generar hábitos saludables que perduraran de hecho obesidad sobrepeso diabetes hipertensión es esta generación la que estuvo desde Prospera que hoy tiene siendo adultos esta enorme realidad de 7 de cada 10 8 de cada 10 con obesidad y sobrepeso y con esta dimensión de 7 de cada 10 niños de tal manera que ese eso supuesto falló no hubo la mejora en esos dos grandes sistemas pero el segundo factor que falló es que el capital humano para que sea realizable requiere que se construyan mercados laborales que crezcan y que sean mercados dignos nunca hubo la expansión de la oferta o la demanda laboral y los niños y niñas adolescentes que tenían mayor capital medido como se medía tuvieron que emigrar tuvieron que moverse para buscar un mejor ingreso de tal manera que entonces entramos a esta fase en que las transferencias monetarias ya no condicionadas abandonan la idea de la ruptura del ciclo intergeneracional y lo que podemos aprender es que necesita una política pública que ponga en el centro el interés cultural de la infancia ¿de quién? de toda la política pública por eso es la poderosa idea del sistema integral de protección a la infancia y de niños y adolescentes disciplina ahora que está en el aire la discusión con el presidente esa es la idea articularla hacerla transversal como bien sabes tú bueno ustedes tres lo conocen muy bien y obviamente bucio en ese sentido el aprendizaje es que el sistema es tan fuerte como las partes y habría que articularlo y todo lo que hacemos o no hacemos afecta el derecho o vulnera el derecho de los niños y niñas en ese sentido la propuesta de la 4T los 18 meses o los dos años del triunfo del presidente Andrés Manuel lo que han reflejado es que las reformas o los cambios institucionales han vulnerado y siendo más frágil un sistema que apenas tenía cimientos y que estas transferencias universales las becas Juárez o las otras no tienen un enfoque de infancia de ahí que mi gran preocupación es que hoy la pandemia que está transformando todo el espacio social se enfrenta a una erosionada propuesta de política pública que está básicamente articulada en términos de transferencias monetarias pensando que ese recurso es suficiente para poder una subsistencia y como por indicador termino con eso el asumir que es bueno que la transferencia monetaria por lo menos permite el acceso a una canasta básica alimentaria es un indicador realmente perverso porque una canasta básica alimentaria es lo mínimo de lo mínimo o sea no permite la garantía de los derechos de los niños porque implica salud educación todo lo que se discute en estas meses en ese sentido creo que estamos en una situación muy compleja porque tenemos una erosión de la política pública y porque los programas hacia la infancia requieren un sistema un esfuerzo conjunto de todas las áreas más allá de la transferencia con eso termino José Nabor Cruz muchas gracias José Nabor Cruz permite nada más incidir un poco más o ponerle un acento a la pregunta desde luego es la misma que el punto del panel pero si me surge la duda de si haber quitado el adjetivo condicionado para las transferencias podría tener una mejor o una peor implicación recordemos que las transferencias anteriores la oportunidad se prospera estaban condicionadas a que las madres llevaran a los hijos al médico a que los hijos asistieran a la escuela y pues esta digamos decisión en algún lugar ciertamente paternalista se eliminó en las políticas actuales pero esto puede llevar al problema de que al no condicionar pues en efecto asistir a la escuela o asistir al médico deje de jugar un papel relevante dentro de algunas familias sobre todo entre las más necesitadas y vulnerables cuyas prioridades pues sí tienden a ser otras así es que José Nabor la misma pregunta con este con este énfasis en mi caso claro que sí Ricardo de hecho contestaré este planteamiento que me pone sobre la gracia muy parcialmente porque justo estamos ya en la última etapa de la evaluación de 17 programas prioritarios muy tentativamente en la primera quincena de julio ya haremos público estas evaluaciones y parte de los programas prioritarios que Coneval ha hecho prácticamente en los últimos 10-11 meses es parte de los programas de becas Benito Juárez para los niveles de instrucción escolar y que de alguna manera es parte de ese cambio de paradigma de esta administración federal de pasarle el esquema de las oraciones condicionadas a no condicionadas lo que sí te puedo plantear en este momento es que claramente hay un esfuerzo en cuanto al tema presupuestario relevante de esta administración en cuanto a alcanzar una cobertura sostenible de sobre todo niños niñas niños a nivel primaria y secundaria que reciban el apoyo económico sobre todo en cuanto al tema de la desagregación en el ámbito rural que es parte de los elementos que hemos identificado insisto haremos la presentación pública mucho más completa y robusta de estos diagnósticos y evaluaciones que hemos hecho los programas prioritarios pero al menos me apoyaré nuevamente en las cifras que les estaba comentando en la presentación porque me parece que sí es importante ver el tema en cuanto a la magnitud de por qué tenemos adolescentes en este caso de 12 a 17 años trabajando que claramente aun cuando tengamos tanto los programas de transferencia condicionada como los no condicionados pues hay la estructura tan heterogénea de nuestro aparato económico pues condiciona a que tengamos a esos más de 2 millones de adolescentes trabajando en los últimos 10 años en promedio si vemos el tema de los que sí trabajan si tienen la prestación o el acceso a una institución de salud podemos ver que claramente el 97% prácticamente de los adolescentes que trabajan no cuentan con la prestación de servicios de salud y si lo vemos mayores de 18 años pues prácticamente es parte también de un problema fuerte que tenemos en nuestro mercado laboral en no contar con la seguridad de salud si tenemos también los servicios las áreas en las cuales se trabajan se laboran en los adolescentes pues si bien uno pensaría que el sector servicios el sector terciario al ser el mayor peso en el producto interno bruto tendría que absorber en mayor medida estos este grupo de población de adolescentes pues vemos que es el tema agropecuario el que en realidad está capturando más de una cuarta parte de estos adolescentes por eso también es importante ver el tema en cuanto a la focalización o localización de los adolescentes que estén trabajando este esta variable nos está indicando que muy seguramente son adolescentes que estén en las zonas rurales del país por lo tanto la mayor participación y peso en el trabajo agropecuario en el área agrícola del país un reitero 27% y este último gráfico también parece relevante motivo de no asistencia escolar en menores de edad de 15 a 17 años si bien claramente un mayor porcentaje sobre todo acentuado de 15 a 17 que es la barra verde la falta de interés actitud requisitos para entrar a la escuela es la variable de mayor peso para que no asistan a la escuela nuestras niñas niños y adolescentes el tema de por trabajo por la necesidad de trabajar pues se coloca en segundo término en segunda importancia sobre todo otra vez entre los adolescentes de 15 a 17 años entonces sean transferencias monetarias condicionadas o sean no condicionadas me parece que contar con una beca ahora mismo como es el esquema federal es importante justamente para atacar este porcentaje de jóvenes que por la necesidad de trabajar es decir claramente por la necesidad de tener un ingreso mensual fijo pues es que abandonan las escuelas pero lo enlazo también con el planteamiento que exponía Mario Luis hace unos minutos en que este tema si bien es importante el ente federal y el gobierno federal pero también es una coordinación de varios agentes de varios actores y algo que hemos planteado también desde Coneval y justo en la coyuntura de la COVID-19 es que se tiene que fortalecer esa sería la palabra fortalecer la coordinación en los tres niveles de gobierno porque si bien el gobierno federal cuenta con un paquete ya estructurado la transferencia monetaria no condicionada con el paquete de becas Benito Juárez pues también está toda la política social que los gobiernos municipales y los gobiernos estatales dirigida totalmente focalizada a niñas y niños adolescentes que pueden desarrollar un dato que siempre menciono es que el acuerdo alimentario de programas sociales del Coneval al último corte de principios de este año había ejecutándose en el país más de 8000 programas sociales entonces me parece que si bien el gobierno decidió en este cambio paradigma tener este paquete de transferencias monetarias no condicionadas insisto muy específicamente el tema de 20 jueves claramente estos otros actores también muy importantes relevantes los municipios los estados pueden complementar pueden tener políticas sociales complementarias que muy focalizado tengan como población objetivo niñas niños y adolescentes para que claramente en el futuro se pueda aminorar porque me parece que justo un poco el tenor y con eso voy concluyendo el tenor o el común denominador de las cifras que desde Coneval podemos plantear para niñas niñas y adolescentes son los bajos niveles de escolaridad tanto los jefes de familia como hasta donde llegan las niñas niñas y adolescentes y tienen que cortar su instrucción escolar para trabajar o indudablemente abandonar la la escuela entonces eso creo que si México ya en estos últimos años el último tramo que nos toca como bono demográfico si realmente lo queremos aprovechar indudablemente la coordinación de los agentes gubernamentales municipios estados y federación tendrá que ser crucial para pues proveer de los recursos o de las transferencias en cualquiera de las modalidades condicionales no condicionales que puedan indudablemente acompañar una correcta instrucción escolar a las niñas niños y adolescentes del país para que reitero pues aprovechemos ya esta última parte del bono demográfico lo cual será es muy relevante sobre todo si aspiramos a tener mayores mecanismos de movilidad social en el corto y mediano plazo viendo hacia el 2030 hacia el 2040 hacia el 2050 en nuestro país gracias muchas gracias donabor pues vamos a hacer la tercera intervención en esta en esta segunda ronda y yo quisiera insistir con la pregunta que hacía hace un momento porque no te niego una de las cosas que más preocupan a quienes nos interesamos en las políticas públicas es el milismo es decir cuando las sociedades no aprenden de los errores y también de los aciertos previos en ese sentido creo que los datos que nos ofrece donabor son son muy importantes una fotografía del presente que supongo veremos con mayor amplitud ahora que con eval entre su evaluación de los programas prioritarios pero yo lo que me pregunto al verlos es cómo estaríamos si no hubiésemos echado a andar políticas como las que se echaron a andar en el país pues en los últimos 25 años y desde luego la siguiente pregunta hoy es ¿qué hicimos mal en los 25 años que llegamos a esta fotografía o qué hicimos bien que tendríamos que aprender para potenciar o intensificar en el futuro? Sí me parece eso importante porque le permite darle memoria a la política pública y sí quisiera insistir en que desde luego estas preguntas tienen que ver con el trabajo infantil es decir tendría que decirnos si el trabajo infantil bajó en algún momento en nuestro país cuáles son las condiciones que bajaron por las cuales bajaron y qué políticas ayudaron a que bajara y en sentido inverso qué circunstancias quizá como la pandemia actual habrían hecho que el trabajo infantil creciera para ver esta historia desde la película y no solo desde la fotografía Silvia adelante tienes la palabra el micrófono por favor ¿ahí me escuchan? Sí Silvia ahora sí si pudiera comenzar perdón sí nos decía que nosotros como una organización que lleva casi 40 años trabajando en el país y a nivel comunitario precisamente en las poblaciones de mayor vulnerabilidad pensamos que es clave crítico y necesario construir como país una perspectiva compartida sobre los retos en materia de políticas públicas para realmente no dejar a nadie atrás especialmente niños, niñas y adolescentes que están en situación vulnerable concretamente en situación de trabajo infantil y que de verdad se ponga el interés superior de la niñez en el centro aprender de la historia no solo de la historia de lo que México ha hecho bien y mal sino también de lo que se ha hecho en otros países dejando de lado los intereses políticos o electorales y poderle dar continuidad a los programas que han funcionado y poder aprender de los errores las transferencias no pueden ser un programa aislado sea condicionadas o no solas sabemos que dar el pescado sin enseñar a pescar no funciona y que tiene que ser sí un instrumento para quizá darle el inicio a la vuelta de la rueda pero no puede ser un programa en sí mismo tiene que ser un programa que esté complementado con otros programas que puedan desarrollar y entender a detalle las problemáticas en los diferentes contextos nos sorprende a todos cómo se ha incrementado la violencia en nuestro país y que afecta no solo a los vulnerables afecta a todos a individuos a empresas de todos los niveles y no nos damos cuenta que es una consecuencia de mucho de lo que ya se ha estado hablando de la pobreza histórica especialmente en los estados del sur que dan cuenta de que los programas no han sido completos ni centrados en la niñez ni han tomado en cuenta estos análisis como los que ya comentaban de correlaciones de cómo se ha preservado generacionalmente la pobreza y cuál es esta correlación con el nivel educativo de los padres y de las particularidades de cada región entonces nuestros aprendizajes a través de los programas que tenemos nos dicen que número uno hay que tener una comprensión de la problemática de trabajo infantil a partir de la información generada por los distintos sectores de la economía y de los tres niveles de gobierno y generar información actualizada que nos permite hacer estas correlaciones para poder tomar las decisiones más concretas con mayor grado de eficiencia para enfrentar estas particularidades de cada lugar tenemos miles de historias de niños niñas y adolescentes documentadas en World Vision que migran que migran a veces juntas como familias como única alternativa para generar un ingreso extra no tienen donde dejar a sus hijos no son aceptados en las escuelas los tienen que llevar al trabajo no están las condiciones pues empiezan a trabajar historias de adolescentes que viajan solos a partir de los 12 13 14 años que tienen que ayudar a la economía familiar y esta no me sorprende esta en la gráfica que decía que pierden el interés en la escuela y nosotros hemos encontrado con muchos de ellos que dicen es que no me gusta ya la escuela y es que no es que no les guste lo que pasa es que no le entienden es que hay niños que traen ya un rezago desde los primeros años escolares donde no aprendieron a leer y escribir bien y por supuesto cuando empiezan las materias un poco más complejas pues no les entienden se sienten frustrados con baja autoestima y además con esta presión económica de sus familias pues evidentemente abandonan la escuela y todos sabemos que al abandonar la escuela están expuestos a miles de riesgos desde el embarazo adolescente desde caer en drogadicción de depresión etcétera entonces creo que es indispensable por un lado sí la coordinación interinstitucional pero también interestatal tanto entre los estados que expulsan como los que reciben para aplicar herramientas de prevención y atención al trabajo infantil pero a todos todos los otros consecuencias de la desigualdad y la de la pobreza acciones de capacitación a funcionarios acciones conjuntas para la inspección del trabajo en los diferentes centros donde ya se sabe que hay trabajo infantil establecimiento de algunas alternativas para estas familias que viajan con sus niños programas de empleabilidad y acceso y además de portabilidad de los servicios sociales como ya se comentaba de salud de educación que los niños que están en trabajo permitido pues también puedan ir por sí solos acceder a la seguridad social especialmente a la parte de salud y obviamente pues a la escolar que pueda complementar lo que están haciendo necesitamos también fijarnos a veces no solamente en las políticas en general sino también en los protocolos y los procedimientos que deben de seguirse ajustarlos revisarlos por qué a veces los niños no pueden tener acceso a estos derechos y qué es lo que se los está impidiendo a pesar de estar en las políticas incorporar el principio de interés superior de la niñez al plan gradual por ejemplo ahora de regreso a la nueva normalidad a fin de priorizar que la niñez y la adolescencia sobre todo la que va a tener una gran dificultad de seguir el ritmo al regresar por todo este rezago que va a tener de todos aquellos que no pudieron tener acceso a medios digitales ni a ningún otro medio para terminar su educación en el grado que estaban fortalecer con recursos suficientes también los programas y servicios clave para atender la población en riesgo de trabajo infantil así como mecanismos de vigilancia y de identificación de estos riesgos para poder proteger de forma adecuada niños, niñas y adolescentes incluso a veces de sus mismas familias establecer programas específicos para jornaleros agrícolas migrantes y sus familias de acuerdo a sus necesidades para garantizar que las niñas y niños tengan acceso a la educación y a la salud y a los espacios seguros mientras acompañan a sus padres por ejemplo también en el IMSS promover las reformas en el IMSS que permitan a los trabajadores eventuales del campo también acumular antigüedad de acuerdo a las semanas cotizadas no se queden en este nivel de desigualdad de indefensión y por eso también mencionaba el tema fundamental de la portabilidad de los servicios en este tema de los protocolos y los procesos también privilegiar la formación de grupos comunitarios de protección pero que estén capacitados y empoderados para continuar con el cambio cultural con la articulación de la incidencia que no dependa solo de los que venimos de afuera sino que también ellos sean autores de su propio cambio en temas del presupuesto por ejemplo para impulsar todas estas acciones pues en el marco de políticas públicas se debe contar con el presupuesto necesario todos sabemos que las políticas públicas en presupuesto pues es papel pintado y esto significa que necesariamente se debe incrementar los recursos aunque sabemos que hay muchas instantes que lo requieren pero iniciar por identificar los programas existentes que abordan las problemáticas concretas y establecer acciones coordinadas para que los servicios lleguen de forma intencionada a las familias de mayor vulnerabilidad la población infantil como ya se ha mencionado pues es una población del más del 30% de la población total y los recursos dirigidos a niños y niñas a través del anexo transversal no llegan ni al 15% del presupuesto y la mayoría se enfoca así en educación y salud pero es necesario ser sensibles de atender los problemas de fondo y ser autocríticos en cuanto a cómo ha sido este retorno de estas inversiones en temas de impacto de resultados por región por sector por zona no es lo mismo la problemática rural que la semiurbana y la urbana los recursos destinados a la protección a la procuración de justicia y la instrumentación de políticas de protección y atención a víctimas en general y en particular a la parte del trabajo infantil eso es mínimo ahí los recursos realmente son ínfimos y el reducir en forma general los presupuestos como se ha dicho por decreto sin analizar a fondo el impacto es retroceder años no hay que confundir entre la asistencia directa como es lo que hace por ejemplo el DIF y la inversión en organismos y programas estratégicos para la protección de los derechos de niñas niñas y adolescentes y la instrumentación y reforzamiento de la ejecución de las políticas que es lo que hace el CIPINA consideramos que no tomarse las medidas adecuadas en esta coyuntura de veras se pueden debilitar o suspender la proactividad de muchos programas que hoy brindan bienes y servicios a niños y niñas y adolescentes la creación presupuestal de la ANERSO 18 para atención a estos derechos pues se ha venido demeritando los recursos se han venido disminuyendo en cada ejercicio presupuestal entonces pues creo que poner atención al detalle es mucho más importante que hablar en términos generales y poder esto articularlo también como ya lo había mencionado con el sector privado con el sector corporativo para entender cómo este es el contrapeso de cómo se pueden accionar todos estos programas de una manera en donde todos los actores sociales realmente tengan una participación relevante y tomen responsabilidad del papel que juegan para que todos tengamos un país en paz un país de progreso y esto no va a poder ser posible si nuestros niños niñas y adolescentes no adquieren las competencias y las capacidades no nada más técnicas pero también psicoemocionales que requieren para enfrentar el futuro que se viene gracias muchas gracias Silvia pues ahora pasamos a la tercera ronda es una ronda distinta en su dinámica porque la idea es incorporar el mayor número de preguntas que nos han venido haciendo desde la audiencia de este conversatorio y suplicarles a ustedes pues las respuestas más breves posibles puntuales informadas pero breves para que podamos pues incluir el mayor número de preguntas entonces les voy a estar entregando después de cada intervención mía minuto y medio para que respondan y con esto en realidad lo tenemos es una ronda es una ronda de rondas para poder abordarlo en el primer tema lo que estoy haciendo es agrupar algunas de las que han llegado pero tiene que ver con una antigua pregunta teórica pero que tiene efectos muy importantes y es si debe prohibirse y en qué condiciones el trabajo infantil Marta Alisa Artalicia Líbano Alvores por ejemplo menciona que en su escuela pues hay alumnos que trabajan y presentan ausentismo y bueno pues cómo forzar a los papás y a los niños para que pues no salgan a trabajar y en su lugar se mantengan en la escuela Marisabel López Ramírez dice que ha estado en distintas escuelas y que en varias de ellas pues le ha tocado constatar cómo las familias reciben apoyos de programas como Prospera y pues no los usan los padres como recurso para el bienestar de los niños sino para otras cosas y en ese sentido si los programas no llevan un control para saber si se usa o no para el provecho de la educación pues los niños pues sirven de poco entonces estas preguntas van ligadas por un lado si debe prohibirse el trabajo infantil y en qué circunstancias y en otras si debe denunciarse sobre todo cuando si uno es profesor o profesora de niños cuando hay explotación y trabajo infantil y finalmente pues tiene que ver con el tema de los apoyos de los distintos programas qué hacer cuando los padres los utilizan para un asunto distinto a la educación o el cuidado de los niños qué prohibir qué permitir cómo encauzar justamente pues este este tema y estas políticas adelante pues ahora si gustan empieza empezaría Nabor José Nabor creceré el primero en esta ronda después seguiría Mario Luis y finalmente Silvia adelante Muchas gracias sí rapidísimo y un poco ligado también con la intervención de Silvia voy a retomar algunos elementos me parece muy pertinente porque de entrada si tuviéramos un mecanismo de un esquema de protección social universal robusto como países nórdicos o algunas otras economías pues claramente el trabajo infantil tendría que estar muy prohibido prohibido en nuestro país esa es mi opinión sin embargo entendiendo las peculiaridades y las características de la propia economía de las últimas décadas lamentablemente se requiere que haya ingresos extraordinarios y también Mario Luis hacía un poco de énfasis en esta parte en las crisis usualmente los jóvenes las niñas niños tienen que aportar en los ingresos de los hogares y consecuentemente pues se alimenta el trabajo infantil sobre todo en las crisis previas más recientes de nuestro país pero parece que es un tema importante en este en este énfasis de buscar o de ver algunos mecanismos que pudieran cambiar este escenario tanto la fotografía como la película de los últimos 10 años Silvia mencionaba y creo que estoy muy de acuerdo en el tema de qué ocurre en la instrucción primaria qué ocurre en la instrucción secundaria para el aprovechamiento de los estudiantes provecho justo el pasado 10 de diciembre por parte del CONEVAL dimos a conocer el sistema de información de derechos sociales una primera versión en la cual planteamos varias de las brechas en el acceso efectivo a los derechos sociales de mexicanos y mexicanas y algún dato me parece bastante revelador retomamos estos informes de las pruebas internacionales de aprovechamiento y prácticamente el 26% de los estudiantes de la universidad secundaria tienen buen aprovechamiento en lenguaje y comunicación y apenas el 13% en matemáticas y si lo vemos ese mismo indicador en la primaria menos del 10% de los niños niñas, niños de sexto año de primaria tienen buen aprovechamiento en matemáticas entonces si es un tema robusto y que evidentemente están convergiendo varios factores varias variables no solamente el que no haya los ingresos laborales suficientes en los hogares del jefe o jefa de familia por lo tanto esto orilla a las niñas y niños a trabajar sino también es un esquema de diagnosticar si las estrategias más recientes en las escuelas para la enseñanza son las adecuadas se apegan a la realidad de nuestro país en el sentido las heterogeneidades laborales y de ingresos de los propios hogares sobre todo las áreas rurales otro indicador que tenemos en el CITS es el tema de las brechas tecnológicas y si vemos el área urbana contra el área rural pues claramente hay una brecha muy fuerte ya sea por el acceso a internet o por el uso de la computadora me parece que si son muchos actores que van más allá de un tema de los ingresos que si están condicionando desafortunadamente el aumento del trabajo de nuestro país gracias muy bien muy bien pues ahora le traigo a María Luis Fuentes la voz la idea es una respuesta breve minuto y medio dos máximo y les recuerdo la pregunta tiene que ver con las políticas la fraseo en términos de María Teresa Hernández dice ¿por qué las políticas públicas no funcionan para que niñas y niños adolescentes no se dediquen a estudiar sin tener que trabajar en tres políticas pues está la prohibición al trabajo infantil y en qué circunstancias o en efecto las políticas de apoyo de transferencia a las becas ¿no? porque no han funcionado lo suficiente como para que esta cifra de trabajo infantil se disminuya recuerdo que México es el segundo país en América Latina donde se presenta con mayor incidencia el trabajo infantil después de Brasil tiene ahora la palabra bueno la respuesta puede ser muy frontal en los niños y niñas en el país en el país los niños debían estar en las escuelas y antes de los 18 años debían estar escolarizados tiempo completo hay una realidad social así y y y y y y ¿Marilis Cuentes? ¿Marilis? Marilis, me temo que estamos teniendo problemas. No me escuchas, ¿verdad? José Nabor, ¿sí me escuchas? Silvia, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, si les parece bien, vamos a proceder a que Silvia responda a esta pregunta en lo que restablecemos la conversación con Marilis en los mejores términos. Entonces, adelante Silvia, es la misma pregunta, te vuelvo a insistir, María Teresa Hernández dice, ¿cuál es el motivo por el cual las políticas públicas no funcionan para que niñas y adolescentes no solo se dediquen a estudiar sin tener que trabajar? Adelante. Yo quisiera reiterar lo que dije hace rato. O sea, las realidades son muy diferentes de una región a otra. Si vemos la historia de los países del sur de México, en donde el acceso a la educación por diferentes motivos es muy precario y además no solamente el acceso físico, sino además la lengua es diferente, la posibilidad de tener maestros, por ejemplo, el promedio en las comunidades indígenas de educación de los maestros no llega al nivel profesional. Entonces, podrás darte cuenta que aunque uno quisiera que estuvieran en la escuela, si no se trabaja de manera coordinada entre las diferentes instituciones y órdenes de gobierno y organismos, no es posible que solamente la pura política de eliminación de trabajo infantil o la ley que ya de por sí en México prohíbe el trabajo infantil, sola no funciona. O sea, son familias que viven en pobreza extrema, en donde todos los miembros de la familia contribuyen a una actividad productiva y que solamente el tener acciones coordinadas, articuladas, tanto para poder proteger sus derechos, no solo a la educación, sino a la salud, a vivir libres de violencia, fortaleciendo las instituciones municipales y estatales y coordinándose entre los diferentes órganos de gobierno, entonces es que las políticas pueden ser efectivas. Una política solamente por el hecho de ser dictada no llega a ser operativa, a ser efectiva al nivel de los niños, niñas y adolescentes si no hay esta coordinación y esta articulación entre las diferentes órdenes de gobierno. Entonces hay que entender las problemáticas diferenciadas por regiones, por poblaciones incluso, poder tener la información, como ya decía José Nabor, desagregada, puntual, en las diferentes características que se pueden vincular y que se pueden hacer estas correlaciones para entender cuáles son los programas específicos que se requieren en cada región. Solamente criminalizar, por ejemplo, a los padres que traen a sus hijos viajando desde muy lejos, a veces muchos de ellos migrantes de Centro y Sudamérica, algunas veces de nuestros mismos estados del sur de la ciudad, hacia las ciudades como la Ciudad de México, para poder tener algún ingreso adicional y solamente verlos como criminales que están haciendo trabajar a sus hijos sin entender toda la problemática, no resolvería el problema tampoco. Creo que ya en las exposiciones anteriores mencionaba que tiene mucho que ver con, sí, las políticas públicas, pero también con específicamente analizar los procedimientos y los protocolos a los que tienen que acceder estas familias para poder contar con la protección de los derechos, pero también tiene que ver con que existen las instituciones a nivel municipal para poder arropar a los niños, niñas y adolescentes mientras los padres trabajan. Y también tiene que ver con la portabilidad de los servicios cuando se trasladan de un estado a otro, con los apoyos, sí, económicos directos, pero ligados quizá al acceso a estos servicios. Entonces, no es una respuesta fácil porque no es una sola solución pareja para todo el país. Me están fallando las reglas del juego. Les encargo mucho respuestas de máximo dos minutos, porque si no, vamos a dejar muy insatisfecho al público porque hay una larga lista de preguntas. Bueno, Luis Fuentes, regresamos contigo. Espero que no nos falle ahora nuevamente, porque las políticas públicas no están funcionando y sí, la prohibición del trabajo de partir podría ser una sola. Adelante, Mario. Mario Luis Fuentes, tendrías que permitirte el uso del micrófono y ponernos el video, porque no te tenemos en este momento con ninguna de las dos... virtudes. No está mal, ¿verdad? Es una lástima. Bueno, déjenme pasar entonces hacia la siguiente pregunta con José Nabor y con Silvia. Y se liga de manera muy próxima a lo que ustedes estaban diciendo hace un momento. Hay varias preguntas relacionadas con el género. Es decir, sí, dependiendo la edad, se asoma una mayor explotación infantil de niñas o de niños. Y luego, una vez que introducimos la variable de género, pues invariablemente entra la variable regional. ¿Qué regiones son aquellas donde tendríamos que poner, pues, mayor atención? Y la última, y que también es relevante, es qué razones han encontrado que son las que potencian el trabajo infantil. Entonces, estoy reuniendo tres preguntas en función de género, de edad y de razones y regiones. ¿Cómo ver los matices, justamente, del trabajo infantil de un país que, en efecto, es un mosaico y no se puede hablar como si de manera uniforme se presentara la problemática? Si gusta, Silvia, arrancas tú. En el tema de género, sí, por supuesto que hay un tema de género en el trabajo infantil. En muchas de las poblaciones donde nosotros trabajamos, todavía está muy arraigada la cultura de que la mujer se va a la cocina y el hombre se tiene que ir a trabajar. Y, además, que la mujer no necesita estudiar porque se va a casar y la va a mantener el marido. O sea, esta cultura sigue muy arraigada y está muy ligada también a los temas de educación, obviamente. Entonces, sí hay trabajo infantil en los dos géneros, pero de diferente forma. Las mujeres, por lo general, sí son sacadas de la escuela, muchas veces son vendidas, son forzadas a estar trabajando en la cocina, en la casa. Y, además, pues, esto los lleva a embarazos adolescentes también que van preservando también la pobreza. Por otro lado, por regiones, definitivamente, sí, hay un problema de trabajo infantil diferenciado por regiones. Ya José Nabor nos podrá dar datos mucho más precisos que se tienen por estado, quizá. Pero sí, donde nosotros vemos una precariedad mucho mayor en niños, niñas y adolescentes, y especialmente más en mujeres, es sobre todo en los estados del sur del país. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr que esto se implemente? Pues, como lo que decía, cómo eliminar el trabajo infantil tiene que ver con esta coordinación interinstitucional e inter, también estatal, para lograr proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en sus migraciones hacia los centros urbanos, que es donde van a buscar, sobre todo los adolescentes, el trabajo. Ya está, María Luis Suentes, de vuelta. ¿Me escuchas, María Luis? María Luis Suentes, ¿me escuchas? Me escucho. Puedes ponerte el micrófono y si quieres abordar. Muy bien. Si quieres responderte, se cortó la conversación. Mira, son dos preguntas realmente las que se están tocando. La primera es, ¿qué está fallando? Las políticas públicas que el trabajo infantil, pues, exhibe los datos que se han presentado aquí, en particularmente los que presentó José Nabor, ¿no? Y, en ese sentido, se preguntaba si la prohibición definitiva del trabajo infantil podía servir de algo. Y ahora estamos ya en la siguiente ronda, que tiene que ver con, pues, una variación del trabajo infantil en función de género, en función de región, en función de razones familiares para que este se dé, ¿no? Y, entonces, también entender que no es que haya un fenómeno uniforme en todo el país, sino que tiene, pues, sus distintas expresiones y sus distintos motivos. Te tocan estos dos, si quieres abordarlos, lo más breve posible para que estemos terminando a tiempo y podamos llegar a una tercera ronda antes de que José Nabor aborde también en esta ronda sus observaciones. Bueno, sin duda. Obviamente, desde la dimensión del trabajo infantil en zonas urbanas, y ahí tenemos el trabajo doméstico, que sigue siendo una realidad. Obviamente, el trabajo en las zonas indígenas, regiones indígenas, atrapado en usos y costumbres, pero también atrapado, insisto, en pobreza, en marginación, en la debilidad institucional. Y recupero alguna. Alguna vez tuvimos un programa de jornaleros agrícolas. Un millón de niños van de un lado a otro, pero se abandonan estos esfuerzos, que era un esfuerzo integral. Yo puedo insistir, una de las grandes flexiones que hay que poner es que no es la acción de una institución, aunque sea medir, sino es todo un sistema que hay que articular y hay que construir desde lo local, como bien dice Silvia, o sea, municipio por municipio, pero hay que dotarlos de recursos y de capacidades. Tenemos también instituciones que pueden tener recursos, pero no tienen la normatividad que les permite. En ese sentido, sí hay que regionalizar esta enorme pregunta de la política pública social. ¿Qué tanto focalizar, qué tanto universalizar tiene que ver con esta noción de la enorme complejidad? Y obviamente el video, ladrilleros, niños que están en campos de caña, niños que están en los pocitos, en las zonas mineras, niños que están realmente en las cangureras, en el centro de Tapachula. Y obviamente está la explotación sexual de niños y niñas. Entonces, en ese sentido, lo que hay que poner realmente en el centro, o sea, requiere el esfuerzo integral. Y estas transferencias que pueden ser significativas, no aseguran que rieguen a los niños y niñas. Es una de las grandes discusiones que se tuvo en los noventas con Prospera, dárselas a las mujeres, porque eso aseguría una mejor distribución a los hogares. Y eso fue uno de los argumentos. Ahora que no está ese candado, pues realmente, no necesariamente, ese recurso puede llegar para el interés superior del niño. Y tenemos las preocupaciones, que la beca Benito Juárez permita mayor consumo de ciertas sustancias ilícitas y no llega ni siquiera al hogar. Entonces, complejidad, diferencia, diversidad y debilidad institucional serían parte de los elementos a considerar en enfrentar el trabajo infantil. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. Pues antes de irnos a la ronda de conclusiones, cerramos esta ronda con José Nabor. Y la última ronda sería justamente para estar cerrando este conversatorio. José Nabor, adelante con la pregunta de género, diversidad regional, diversidad familiar, con respecto a las personas que promueven el trabajo infantil. Le ruego el micrófono. Sí, muy concreto. Si tomamos, a partir de datos igual del concepto que tenemos publicado en diversos ámbitos, mujeres indígenas que habitan zonas rurales del país, 84.3% de las mujeres indígenas están en situación de pobreza, 45.7% en situación de pobreza extrema, contra hombres no indígenas en zonas urbanas, donde la pobreza extrema es de apenas del 3.9%. Me parece que con ese dato se dice muchísimo sobre estas brechas, tanto hombres y mujeres, población indígena, no indígena, y zonas rurales contra urbanas del país. Claramente, creo que eso ha sido una constante en este conversatorio. México, si bien tiene este mosaico, pero también tiene esta heterogeneidad estructural en el ámbito económico, en el ámbito geográfico, en el ámbito productivo, en el ámbito social, que desafortunadamente me parece que ese es el reto justamente de las políticas públicas, sociales, y un poco adelantándome a las conclusiones, es el reto que tenemos hacia adelante. Me parece que como país tendremos la urgente necesidad después de esta contingencia que estamos viviendo, una contingencia sanitaria que está golpeando enormemente en el ámbito económico de las desigualdades, pues reflexionar qué tipo de país queremos en el futuro, donde urge un esquema de protección social universal, que pueda proteger sobre todo a las poblaciones más vulnerables, y aún en el siglo XXI, pues todavía a las poblaciones vulnerables, que son las mujeres indígenas que habitan en áreas rurales del país. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Pues voy a cerrar con una última pregunta a manera de conclusión. El presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente en estos días, ha dicho que a él le parece pertinente que sea el DIF quien se encargue de volver a conducir el conjunto de políticas y programas de la Federación destinados a la infancia. Y aunque no lo mencionó por su nombre, sí dio a entender que la disciplina que organiza justamente este evento, pues lo encontraba, yo no sé si la palabra es ocioso, pero sí redundante respecto a la institución DIF, que en este momento pues juega uno, digamos que tiene uno de los papeles relevantes a la política hacia la infancia. Es que a manera de conclusión, a partir de lo que estamos hablando, trabajo infantil, pues sí me interesa mucho conocer su opinión. Desaparecemos en CIPINA, regresamos al modelo DIF, repensamos el asunto, hacia dónde lo repensamos a la luz del trabajo infantil. José Navarro, si quiere, comienza usted de nuevo. Seguiría Silvia y estaría terminando Mario Luis Juegas. Claro que sí. De hecho, bueno, mi perspectiva es que ambos mecanismos se complementan. La verdad es que CIPINA ha hecho un gran esfuerzo, no solamente por impulsar que tengamos como país todos elementos normativos ya expuestos en diferentes leyes sobre la protección a niñas, niños y adolescentes. Claramente en el DIF, les comento, también hemos tenido un acercamiento importante en los últimos meses, inclusive firmamos un convenio con las colaboraciones a finales del año pasado, ya que ellos tienen muchísima información, digamos que es de las pocas dependencias federales que cuentan todavía con representación en todas las entidades del país. Me parece que ambos mecanismos, más que uno absorba al otro, se complementan y tendrían que fortalecerse, dado lo que ya hemos comentado en todos estos minutos, el reto tan mayúsculo como muchísimas vertientes y variables que enfrentan a nuestra niñez, niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Claramente me parece que tendremos que buscar un esquema donde se complementen ambas instituciones, sobre todo me parece que mucho del esfuerzo de CIPINA pasa por que las leyes que ya están marcadas se vayan cumpliendo progresivamente, que ese es otro gran tema. Un poquito Mario Liz ponía el tema de la violencia, que me parece que también es una variable importante, relevante, actual. Y yo agregaría también el cumplimiento de nuestro aparato judicial, de nuestro aparato normativo, en este caso en el beneficio de las niñas, niñas y adolescentes. Gracias. Muchas gracias, Osenabor. Ahora le entrego la voz a Silvia Novoa. CIPINA, DIF, son redundantes, son complementarios. No, definitivamente no son redundantes. El DIF cumple una labor mucho más asistencial y hacia las poblaciones más vulnerables, mientras que el CIPINA, que fue un gran logro a partir de la aprobación de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, de tener una institución que pueda articular los esfuerzos interinstitucionales y además en cada uno de los estados de la República para de verdad tener una agenda de niñez que pueda accionar las políticas públicas poniendo al niño y a la niña en el centro. O sea, CIPINA en el poco tiempo que lleva, con los pocos recursos que se le han asignado, ha hecho una gran labor en este sentido y nosotros podemos constatarlo porque trabajamos en casi 23 estados de la República en donde tenemos alianzas tanto con el DIF como con CIPINA y sus trabajos son absolutamente complementarios. Además, como ya mencionaba José Nabor, hay que fortalecer adicionalmente también el sistema de procuración de justicia que en algunos estados está dentro del DIF, en algunos estados está afuera, pero al final debe ser un sistema de procuración de justicia que pueda llegar hasta el nivel municipal para hacer efectiva la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y que ellos puedan acceder por su propio pie a esta protección con funcionarios capacitados para poder apoyarlos a su nivel y de la forma progresiva que se requiere. Entonces, definitivamente creo que hay que comprender con mayor profundidad y lo digo con mucho respeto las funciones que está haciendo uno y otro y entender cuáles han sido los resultados concretos que se han tenido en cada uno de los estados de la República. Muchas gracias Silvia, pues con tu intervención cerramos esta participación tuya, José Nabor, en este conversatorio y me permito ahora pedirle a Mario Luis Fuentes su última intervención y no sé cuánto les agradezco a los clases y los participantes en este conversatorio que nos acompañen. Estamos llevándonos unos minutitos más pero empezamos también unos minutitos más tarde. Adelante, Mario Luis Fuentes. Por una parte hay un enorme... Déjame ponerlo así. El presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca. La Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes es producto de una gran movilización de organizaciones sociales. No es la ocurrencia de ningún gobierno. Fue una gran lucha de muchos años que partía de una realidad. La llamada institución de la infancia del Estado mexicano, llamada DIF, nunca tuvo las capacidades, las facultades para articular a todas las dependencias. Es un descentralizado del sector salud que tiene un mandato muy específico. Instrumentar la ley de asistencia social. Y dentro de eso se especializó y buscó en dos grandes vertientes. Un programa alimentario, desayunos escolares, que conocen todos muy bien. Y el otro gran programa, operar, manejar a casas de asistencia a niños, niñas y adolescentes. Y un programa para construir centros para atender a las personas con discapacidad. Estos programas son los que absorbieron todo el esfuerzo. Durante este proceso se dio cuenta de que los sistemas DIF en los estados también tenían grandes distorsiones. Cumplían las visiones y decisiones del gobernador en turno y su esposa. Por eso, todos celebramos el CIPINA, el instrumento del estado para cumplir la ley. Y durante estos años se construyeron los andamiajes en cada estado, en cada municipio, para construir estructuras de coordinación, estructuras que le den claridad qué debe ser cada una de las partes. El DIF es una parte, una parte importante, porque adentro de él, en muchos casos, está la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Uno de los grandes temas, el tema de la justicia familiar de los niños. Entonces, es no solo equívoco, sería un retroceso brutal porque el DIF no tiene las capacidades, no tiene realmente los instrumentos. Y el CIPINA ha logrado, en este tiempo, construir a nivel local, estado y municipio, una estructura que enfrenta el gran desafío, la transversalidad del interés superior de la infancia en todas las dependencias. Entonces, es un equívoco y lo que se requiere es, probablemente, que dé cuenta que este sistema, esta coordinación que articula, lo que requiere es estar en la mayor relevancia, en la mayor cercanía con el jefe del estado, el jefe ejecutivo. Entonces, ni complemento ni redundancia, el DIF es una parte fundamental del sistema. que requiere urgentemente, porque el COVID, regresemos al COVID, va a hacer que se vulneren más los derechos de las niñas y niñas adolescentes y, obviamente, pone más riesgo el trabajo infantil para cerrar con el tema que nos convocó hoy el CIPINA. José Navarro Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL, Silvia Novoa, World Vision, María Luis Fuentes, académico de la UNAM, especialista en temas de derechos sociales. Les agradezco enormemente su participación en este conversatorio número 19. Lo mismo que a Erika Ordóñez y a Noé Romero, que nos ayudaron con la interpretación de lengua de señas mexicanas en este espacio. Desde luego, al CIPINA, a la Secretaría de Gobernación, a Tejiendo Redes, también, a la Dirección de Asuntos Religiosos de Gobernación, que apoyó en este esfuerzo como el CONEVAL, 2019. Estamos cerrando con 626 participantes, más participantes, mujeres y hombres, del número que comenzó. Y eso quiere decir que el tema merece interés, tiene mucho interés. Les agradezco muchísimo el esfuerzo invertido aquí, la información, la reflexión, la neurona y, sobre todo, la posibilidad de construir comunidad. Pues hasta el siguiente conversatorio. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a mis compañeros del panel. Hasta luego. Igualmente, un gusto. Igualmente.